Salve María, bienvenidos al último día de la novena al Padre Pío, aquí en San Giovanni Botón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Humildísimo Padre San Pío de Pietrelchina, tú que has verdaderamente amado a la Santa Madre Iglesia, ruega a Dios nuestro Señor, al Señor de la Mies, para que mande obreros a su Mies, y regalos a cada uno de ellos, de manera que llenando el mundo de sacerdotes santos, obtengan la fuerza y la inspiración de Dios. Además, te rogamos interceder ante la Santísima Siempre Virgen María, para que conduzcas a todos los hombres hacia la unidad de los cristianos, reuniéndolos en la Gran Casa de Dios, para que la Iglesia sea el faro de luz y salvación en el mar de tempestad que es la vida. Oh Jesús mío que dijiste, en verdad os digo, pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. He aquí que llamo, busco y pido la gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, confío y espero en vos. Oh Jesús mío que dijiste, en verdad os digo, todo lo que pidáis a mi Padre en mi nombre, Él os lo concederá. He aquí que al Eterno Padre, en tu nombre, pido la gracia mencionada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, confío y espero en vos. Oh Jesús mío que dijiste, en verdad os digo, pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras jamás. He aquí, que basándome en la infalibilidad de tus santas palabras, pido la gracia mencionada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, confío y espero en vos. Oremos, oh Sagrado Corazón de Jesús, a quien es imposible no sentir compasión por los infelices. Ten piedad de nosotros, pobres pecadores, y concédenos las gracias que pedimos por medio del Inmaculado Corazón de María, nuestra tierna Madre. San José, amigo del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Pensamiento del Padre Pío. Siempre mantente unido a la Santa Iglesia Católica, porque sólo ella puede salvarte, porque sólo ella posee a Jesús sacramentado, que es el verdadero príncipe de la paz. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Ella te da el bautismo, el perdón de los pecados, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, concediéndote, por tanto, la vida eterna y todos los santos sacramentos para llevar una vida de santidad. El doctor Plinio Correa de Oliveira, el inspirador de nuestro fundador Monseñor Juan, él decía que no hay mejor don y ni don más alto que el don del bautismo, que el don de pertenecer a la Santa Iglesia. Y es lo que vemos aquí, que el Padre Pío tanto amaba, el amor por la Santa Iglesia, la obediencia a la Santa Iglesia. El Padre Pío nos dice y nos recuerda que la Iglesia es la fuente de salvación, nos da nuestro Señor Jesucristo, nos da los sacramentos, la gracia de poder confesarnos. Somos la única religión que tiene una madre, la Santísima Virgen María. Pidamos para que estemos cada vez más unidos a la Santa Iglesia y con un amor y un entusiasmo que vayan creciendo cada vez más hasta incendiar el mundo entero con ese amor, con ese entusiasmo por la Santa Iglesia. Dios jamás permita que nos separemos de ella y que seamos piedras vivas con la práctica de la virtud, con la práctica de los mandamientos. Es lo que pedimos en este fin de novena al Santo Padre Pío. No dejemos de pedir por la Santa Iglesia y sus necesidades, principalmente como nos decía esta linda oración, para que hayan cada vez más nuevas y mejores vocaciones.